Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito Cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo Como nunca me sentí Siento cositas Cuando estás juntito a mí Oigo campanitas En el corazón Siento cositas Al oír tu voz Siento aquí en el alma Una sensación Siento que al mirarte Sube mi calor Cuando estoy contigo Alteras mis sentidos Me pones con toda de felicidad Y es que para amarte Tienes que besarme Tú me tienes loca de verdad Y para mí No hay otro amor Que se comparen Con las caricias Que tú me vas Vas, vas, vas Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito Cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo Como nunca me sentí Siento cositas Cuando estás juntito a mí Oigo campanitas En el corazón Siento cositas Al oír tu voz Siento aquí en el alma Una sensación Siento que al mirarte Sube mi calor Cuando estoy contigo Alteras mis sentidos Me pones con toda de felicidad Y es que para amarte Tienes que besarme Por eso me tienes loca De verdad Y para mí No hay otro amor Que se comparen Con las caricias Que tú me vas Vas, vas, vas Y para mí No hay otro amor Que se comparen Con las caricias Que tú me vas Vas, vas, vas Vas, vas, vas Y para mí En el corazón Gracias.